Como dice el hermano de un hermano Hay gente con cabezas de perro Obedientes muerden sin entender Los cabezas de perro Ángeles y nadas, bichos de colección Los cabezas de perro Pisan todo lo que cae a tus pies Estos cabezas de perro Soldados de la mediocridad Ignorancia en su bandera fatal Animales del post por pensar Con sus garras te quieren quebrar Como dice el hermano de un hermano Hay gente con cabezas de perro Caninos medievales, eslabones perdidos Los cabezas de perro Soldados de la mediocridad Ignorancia en su bandera fatal Animales del polvo pensar Con sus garras te quieren quebrar En su bandera fatal Música 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 Gracias por ver el video.